Comienzan las primeras obras del Plan de Movilidad de Murcia. Un plan que según denuncian la mayoría de los vecinos de los barrios de los que se llevarán a cabo estas obras, supone una muerte anunciada para estas zonas de la ciudad. Yo creo que no está muy bien planteado, que no son prioritarios estas obras. Parece que sea como si fuera para tener votos el alcalde serrano por las elecciones. Los primeros trabajos que afectarán a la avenida Primo de Rivera y Pío Baroja ya están causando molestias para los vecinos y comerciantes de la zona. El ayuntamiento no escucha a nadie, hace lo que él piensa que es mejor para ellos. Yo creo que no va a ser factible, creo que va a haber más problemas que beneficios. ¿Por qué han querido hacer eso? Es que no le veo explicación, porque también tiene razón la gente que vive allí. Acaban de empezar las obras y este hostelero asegura que tiene que hacer casi malabares para poder dar su servicio. La obra aquí para el restaurante, pues claro, nos va a afectar. Antes teníamos todo esto, pero han puesto las vallas y entonces ahora ya la terraza ya no la podemos montar. No la podemos, de momento ahora no. Además, el inicio de las labores de construcción coincide con la época navideña, una fecha que dicen no considerar adecuada para remodelar la ciudad. Esto se tenía que haber hecho, su época adecuada es en el verano, pero ahora que está en pleno movimiento navideño, pues es una melonata. En esta fecha no, porque es la fecha de las ventas de esta gente que está aquí que pueda vender algo. Los comerciantes aseguran que en principio les traerá más problemas que beneficios.